Intenta la Paglia que la tiene, Caña que quiere sorprender, Caña! Solano que quiere pero no puede, la Paglia para entrar, le quedaba para la zurda Orbitado para el alto y esto vale, gol de Palermo, gol de Palermo, gol! Gol! Gol, gol de Boca, a los 30 segundos, Martín, Martín, el loco, Palermo, Boca 1, Independiente 0 Todo mal en su Independiente, aquí como mal las marcas, la coloca sale rechazada por un jugador Independiente hacia atrás, Guadilita Palermo que está adelantado